Vamos con el caso Humala Heredia que sigue, sigue destapando revelaciones tal como lo señalamos anoche a través del Twitter un extraordinario trabajo del fiscal Germán Juárez ha logrado la confesión de un colaborador eficaz quien señala que tanto Humala como Heredia recibían los fajos de dinero de Coima de parte del Club de la Construcción en Palacio de Gobierno y también en su casa así en Cash, una versión que cuenta además con confirmaciones respecto de la asistencia del repartidor de dos funcionarios de Palacio todos, todos los detalles en un reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza El caso Club de la Construcción cierra el círculo Ayer por la noche Panorama informó que sí de acuerdo a la versión del nuevo colaborador Ollanta Humala recibía las millonarias Coimas del Club de la Construcción Luego de esta entrega se produjeron 20 adicionales Recuerdo que una de estas se produjo el día 21 de noviembre del 2011 En esa oportunidad José Paredes se trasladó de Arequipa a Lima Usualmente él se hospedaba en los hoteles Blue Star y El Prado Esta entrega fue de aproximadamente 500 mil dólares Y ese mismo día José Paredes entregó el dinero a Ollanta Humala en su oficina de Palacio Como siempre a José Paredes lo hacían ingresar por la puerta trasera de Palacio Sí De acuerdo al colaborador la tristemente célebre pareja presidencial aparte de recibir de Odebrecht Era corrupta pues recibió del Club de la Construcción En varias oportunidades iban juntos a la casa de Ollanta Humala Si José Paredes había ido en auto le daba las llaves a uno de los otros guardaespaldas para que lo maneje Y él se subía al vehículo de Ollanta Humala Usualmente una camioneta Toyota RAV4 dorada A veces un Jeep Cherokee negro Cuando llegaban a la casa de Ollanta Humala Algunas veces se cruzaban con su esposa Nadine Heredia En esas oportunidades Ollanta Humala le entregaba a ella el maletín que contenía el dinero Y le pedía que lo guarde Se saludaban y luego ella los dejaba en el comedor de diario Donde los dos solos cenaban algo y seguían conversando Después José Paredes regresaba a su hotel A veces Ollanta Humala lo hacía llevar con uno de sus choferes En conclusión el nuevo colaborador relata las acciones de José Pepe Paredes José Pepe Paredes Hermano del ex ministro de transportes y comunicaciones humanista Carlos Paredes Luego de cobrar los billones de coimas Plata sucia pagada por obtener las licitaciones de carreteras sobrevaluadas de ProVías El club de la construcción es en realidad el club de ProVías Y el receptor final de los millones y millones en coimas cobradas por Pepe Paredes Era finalmente de acuerdo al colaborador Su íntimo amigo El ex presidente de la república Ollanta Humala Tazo El total de la comisión Porcentaje estimada de acuerdo a las obras licitadas Vinculada a la de intermediación que realizó José Paredes Con Carlos García Alcázar y Ollanta Humala Osciló entre los 16 y 18 millones de dólares Es posible que el ex presidente Humala haya recibido sobornos por esa cantidad de las carreteras sobrevaluadas del club La lógica, las visitas acreditadas de Pepe Paredes a Palacio y la investigación de hormiga del fiscal Germán Juárez Atoche dicen que sí Este es Pepe Paredes El íntimo amigo de Ollanta Humala desde el ejército Pepe Paredes No le decía Ollanta al ex presidente Sino Paquete Su apelativo en el ejército Según confirmó en Panorama El empresario Eduardo Sovenes Ex socio de Pepe Paredes Entonces yo estaba en esa disyuntiva Y de esto se entera José Paredes que estábamos en una reunión de trabajo Pepe Paredes Pepe Paredes Y me dice Oye, pero yo tengo un amigo en París que te puede ayudar ¿Quién es? El Paquete ¿Quién es Paquete? Le digo Ollanta Humala Pues está de agregado militar en París Entonces me llama Paquete Y le decía Paquete Según Pepe Paredes Esa era la chapa del ejército Toda la promoción lo conocían como Paquete El nombre Pepe Paredes Saltó a la luz en el caso Club de la Construcción En una exclusiva de Panorama El martes 29 de enero del año pasado Varios colaboradores Lo señalaban como el receptor final De casi 17 millones de dólares de coimas Por las carreteras La historia la resumió De otra exclusiva de Panorama El 10 de febrero del año pasado Su ex socio El empresario dueño de apoyo total Eduardo Sovenes Se resume en que Carlos García Operador preso del club Lo contactó con los constructores Los primeros días del mes de agosto del 2011 Cuando el gobierno se acaba de estrenar Tenía días Me llama el señor Carlos García Alcázar El ex funcionario que estuvo preso Y esa clave del club de la construcción Me llama, yo estaba aquí en Lima Me llama y me dice Hay un grupo de empresarios que quieren hablar contigo Y efectivamente fui a las 12 del día Al hotel y ahí estaba ya el señor Carlos García Con tres personas más que yo no conocía Entonces me las presentó Se identificaron como Miembro de las empresas de construcción Cosapi Era uno de ellos Era uno de ellos La verdad que no recuerdo Me dieron sus tarjetas Sovenes Reunió a su ex socio Bepe Paredes A la sazón hermano del ministro de transportes Con los constructores Él rechazó y olvidó el tema Pero Paredes Sí tomó el contacto Y echó a andar los sobornos Accediendo a las peticiones De los constructores Constructores y Pepe Paredes Obviamente por su hermano el ministro Quedaron en 3% de coima Del precio inflado de cada carretera Este es el esquema Ya confirmado en los hechos Por el fiscal Juárez Con colaboradores Por los mismos operadores Y por los constructores Que han atestiguado Más la plata ya ubicada En facturas De servicios fantasmas El esquema fue explicado El 12 de mayo del año pasado También en Panorama Hasta hoy Ya se conoce La trama corrupta Uno Los empresarios se ponían de acuerdo De a quien le tocaban La construcción De la carretera Siempre sobre el precio referencial Dos Pagaban el 3% en coima A Rodolfo Prialé A través de un servicio fantasma Tres Prialé y el funcionario MTC Carlos García Le entregaban en cash A Pepe Paredes Pago como coima Pepe Paredes era a la sazón El hermano del ministro Y el íntimo Del presidente de la república Por lo que fiscalía Busca a donde realmente Iba esa plata Obviamente José Pepe Paredes Recibió la prisión preventiva En mayo del año pasado Hoy Por el nuevo colaborador La fiscalía Que ha corroborado Con boletas De los servicios fantasmas Las coimas De todo lo anterior Conoce Lo que parece evidente Que la plata Iba también Al íntimo amigo De Pepe Paredes O llanta O mal atazo La historia Llega así A su lógico Último Y más grande Eslabón El expresidente De la república La narración Del nuevo colaborador Inicia Luego que Pepe Paredes Se reúne Con los reyes Del club De la construcción Ese mismo día José Paredes Coordinó Una reunión Con Ollanta Humala Se reunió Con él En sus oficinas En Palacio Y le contó Todo lo que Le habían transmitido Incluyendo el tema De los porcentajes Involucrados Después de conversar De las ventajas Y desventajas Humala Le dijo a José Paredes Que iba a conversar Con Nadine Heredia Y meditar Acerca de este asunto Y que regresara Al día siguiente Por la respuesta Según el colaborador Humala No podía hacer eso Sin la venia De Nadine Heredia Para José Paredes Su opinión Fue el trato El 7 de octubre La primera entrega De dinero Al presidente De la república Por mantener El presupuesto General En Provías Para hacer Las carreteras Recuerdo Que una de estas Se produjo El día 21 De noviembre Del 2011 En esa oportunidad José Paredes Se trasladó De Arequipa A Lima Usualmente Él se hospedaba En los hoteles Blue Star Y El Prado Esta entrega Fue de aproximadamente 500 mil dólares Y ese mismo día José Paredes Entregó el dinero A Ollanta Humala En su oficina De palacio Como siempre A José Paredes Lo hacían ingresar Por la puerta Trasera de palacio El colaborador Recuerda Que Ollanta Humala Recibía el dinero Y lo ponía En otra maleta Además Recuerda Que Pepe Paredes No solo Le entregó En palacio De gobierno Así El nuevo colaborador Logrado Por el trabajo De la fiscalía Señala Que Pepe Paredes No solamente Habría entregado El dinero De las coimas Del club De la construcción A Ollanta Humala En palacio De gobierno Sino que También Habría sido En su casa Literalmente En varias oportunidades Iban juntos A la casa De Ollanta Humala Si José Paredes Había ido En auto Le daba las llaves A uno De los otros Guardaespaldas Para que lo maneje Y él Se subía Al vehículo Que manejaba Ollanta Humala Usualmente Una camioneta Toyota RAV 4 Un jeep Loquinegro Este es El testimonio Del nuevo colaborador Eficaz Que relata Las sesiones De José Pepe Paredes A diferencia De otras entregas De dinero Investigadas En palacio Juárez Ha acreditado La presencia De Pepe Paredes En palacio A través De la declaración De dos funcionarios La secretaria Lola Consuelo Castro Rodríguez Y Percy Eduardo Reyes Castro Dijo Por su parte Que vio A Pepe Paredes Tres o cuatro veces En palacio Que acudía En la noche Y que lo llamaba Por encargo De su jefe Ollanta Humala Percy Eduardo Reyes Ha dicho Que no lo registraban Al ingresar Las entregas De dinero A Ollanta Humala Se hicieron En su oficina En palacio Las reuniones Se coordinaban Previamente Por teléfono Primero con Ollanta Humala Quien fijaba La fecha Y hora Con Silvia Montes Y o su encargado De seguridad Jaime Herrera Estas reuniones Eran de noche En varias oportunidades José Paredes Esperaba ser atendido Por Ollanta Humala En la oficina De Percy Reyes Perea Oficial del ejército También miembro De la misma promoción De Ollanta Humala Y José Paredes Quien formalmente Estaba asignado Al cuartel general Del ejército Pero en la práctica Se desempeñó En la casa militar De palacio De gobierno Durante los cinco años Con ese nivel De detalle El colaborador Describe a personas Y visitas De José Pepe Paredes Para entregar Las coimas Del club Humala En total El colaborador Acepta Que Pepe Paredes Recibió Veinte entregas De coimas En los hoteles Donde se hospedaba Como en el departamento De San Isidro Que operadores Del club Alquilaron Específicamente Para entregarle La plata Fueron Entre 16 Y 18 millones De dólares De coima Que repartió Según su versión El íntimo Pepe Paredes A su compañero De promoción Presidente De la república ¿Qué más dice Que es verdad Ese testimonio Que no es Ni por asomo La primera vez Que hay una relación De plata sucia Entre Pepe Paredes Y Ollanta Humala Su nombre Préstamos de miles Y lavados De chavismo Fueron escritos Por el puño Y letra De Nadine Heredia Larcón La relación De plata José Pepe Paredes Hermano Del ex ministro De transportes Carlos Paredes Y su íntimo Amigo Ollanta Humala Apodado Paquete Esa relación De plata Pepe Paredes Ollanta Humala Fue presentada Hace casi Cinco Larguísimos años En la prueba Documentaria Más potente Que exista Sobre un Político Peruano De los últimos Tiempos En Las Agendas El círculo Está cerrado Los constructores No entregarían 16 17 O 18 Millones De dólares De coima A un Simple Hermano De ministro Absolutamente Todo Con la venia De la señora Nadine Heredia Ollanta Humala Respondió ayer mismo A nuestra primicia A través del twitter El señaló Que Que el aspirante A colaborador Habría cometido Delito Dice él Y que ahora Pretende Lograr beneficios Con falsa Información No obstante No es lo único No es lo único Que está En tela de juicio Están también Los millones De facturas Falsas De servicios Fantasmas De la empresa Lual A la que Los repartidores Estos que luego Tenían que estar Repartiendo Toda la coima Habían facturado Y que obviamente Lo han declarado Tanto Los que entregaron Como los que recibieron Que eran simplemente Fantasmas Y simplemente Eran facturas Que no existían Así que cuando se pregunten ¿Dónde está la plata? Pruébenme la plata Está clarísimo La plata está ahí Se trasladaba A través de esas facturas Falsas Por eso es que hablamos De un círculo Que se cierra En el caso De la club De la construcción En la época De Ollanta Humala Que de corroborarse Judicialmente Como todo indica Sería Que habríamos Estado siempre Bajo un gobierno Corrupto Como otros Y Palacio Una vez más Deshonrado El gran mérito Y hay que reconocerlo De Germán Juárez Ha sido Conseguir todo Con paciencia Mucha paciencia Y sin depender De afuera Felicitaciones Realmente para él Vamos con ¡Gracias!